El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, caminó a las callecitas de Cartagena de Indias al encuentro con su homólogo Juan Manuel Santos Calderón, y luego del fraternal saludo comenzó el encuentro binacional donde se acordó trabajar en 11 convenios relacionados con protección de pueblos indígenas, telecomunicaciones, defensa, justicia y sedes diplomáticas, entre otros. La lucha contra ese enemigo común que tenemos hoy en la región que es la delincuencia transnacional organizada, que no conoce fronteras. En la reunión quedó evidenciado el trabajo mancomunado de las dos naciones en la lucha contra la minería ilegal, que no solo financia grupos criminales, sino que también causa inmensos daños al medio ambiente. Hemos trabajado juntos en muchas cosas, en el tratado de libre comercio con la Unión Europea, en la entrada sin visa para los países de Schengen. Yo creo que todos esos son logros importantes. El presidente Santos dijo que más del 75% de los compromisos que se adquirieron en el gabinete pasado, celebrado en Arequipa, Perú, el 27 de enero de 2017, se han cumplido y los otros van camino a cumplirse. Gracias. 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 Gracias.